Y la fraudulenta Asamblea Constituyente de Venezuela aprobó hoy un decreto mediante el cual asumió las competencias legislativas del legítimo parlamento, controlado por la oposición, que no reconoció el decreto. Desde Caracas, Aymara Lorenzo nos informa. La directiva de la Asamblea Nacional no se presentó este viernes a la convocatoria de la Asamblea Constituyente, al igual que lo hicieron el resto de los poderes del Estado, para subordinarse al suprapoder ilegítimamente electo. Vía Twitter, justificaron su decisión. No compareceremos ante la mentira constituyente y no descansaremos hasta recuperar el orden constitucional y lograr elecciones libres. En consecuencia, la Asamblea Constituyente vía decreto acabó con el poder legislativo. Decreta, primero, asumir las competencias para legislar sobre las materias dirigidas directamente a garantizar la preservación de la paz, la seguridad, la soberanía, el sistema socioeconómico y financiero, los fines del Estado y la prevenencia de los derechos de los venezolanos. Esto opina la gente sobre la anulación del poder legislativo a manos de la constituyente. Que básicamente es una manifestación más de una intención del gobierno de instalar una dictadura, buscar por todos los medios la forma de desarrollar y construir las estructuras que le permitan mantenerse en el poder por cuanto ellos quieran y las condiciones que ellos estén definiendo. Esto es un autobús que va sin frenos, no sabemos dónde va a parar. El chavismo busca silenciar a la disidencia por todas las vías posibles. El presidente Nicolás Maduro, subordinado a la constituyente y que no ha resuelto los graves problemas económicos de Venezuela, le propuso la llamada ley contra la intolerancia, el odio y cualquier forma que perturbe la convivencia pacífica de todos los venezolanos. Aquel que salga a las calles a expresar intolerancia y odio será capturado y será juzgado y castigado con severas penas de 15, 20 y 25 años de cárcel. La organización no gubernamental Programa Venezolano de Educación, Acción en Derechos Humanos, PROVEA, advierte las implicaciones que tendrá una ley como esta contra los opositores y disidentes del chavismo. La constituyente se ha constituido en un francotirador que apunta hacia la disidencia, entonces a todas luces esto seguirá siendo un instrumento para criminalizar al que piense distinto, a los represores, entonces volvemos un estado inquisidor a un estado policial. La fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz y su esposo, el diputado Germán Ferrer, sobre quien pesa una orden de captura por presuntos hechos de corrupción, huyeron de Venezuela, vía Brasil hacia México. Se espera que la fiscal Ortega participe vía Skype en la cumbre de fiscales que comenzó este jueves en la ciudad de Puebla. La considero la autora intelectual de cada uno de los muertos y heridos que ocurrió a partir del primero de abril. Antes de ser sustituida en el cargo por el Tribunal Supremo de Justicia, la fiscal Ortega dijo que 65% de las 115 personas asesinadas durante las protestas murieron a manos de cuerpos de seguridad del estado. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Martín Noticias. Gracias.